Hoy, tras las declaraciones del presidente del gobierno de España, al que me imagino que a poco habrá cogido por sorpresa, decirles que una vez más vemos como Pedro Sánchez solo da un paso atrás para coger impulso. Hemos visto en este mensaje que ha enviado a los suyos para advertirle al partido que todo aquel que está en contra de él estará en contra del Partido Socialista y que por lo tanto cualquier brecha que podría existir de manera interna es fatídico para unas próximas elecciones, con lo cual estrategia clara política. Y por otro lado hemos visto que ha utilizado el mensaje para sus socios de gobierno. Les ha advertido que sin él no habrá amnistía ni habrá ninguna de esas peticiones que hacen que se divida y que se separe a este país. Por lo tanto, queda muy claro en el día de hoy que lo que Pedro Sánchez ha hecho en estos cinco días ha sido una estrategia política. Y además, creo que hay muchos que hemos leído entre líneas que el verse respaldado le brinda la oportunidad de poder entonces emprender una campaña contra el Poder Judicial, contra los medios de comunicación o contra sus adversarios políticos. Lo que pasa en España en estos últimos tiempos solo pasa en este país, desgraciadamente. Y por lo tanto espero y deseo que de una vez por todas haya coherencia, haya sentido común y empecemos a pensar en unas elecciones nacionales que brinden a este país un gobierno que sea a la altura de lo que nos merecemos todos los españoles. Hasta este momento, lo vivido en estos últimos cinco días es de ridículo mundial.